Bien, me presento, soy Jesús. Comentarles y comentarles a ustedes que aparte de toda mi conexión con toda la naturaleza, tuve que pasar cuatro pruebas muy importantes antes de mi conexión con toda la naturaleza, aunque ahí también tenía conexión con la naturaleza. Esto fue hace cuatro años, cuando pasé las pruebas, estas pruebas. Una es el túnel de la muerte. ¿Por qué lo llamo el túnel de la muerte? Ahora lo van a entender. Yo dejaba el coche aparcado, exactamente aquí en un camino a arena que hay detrás de mi casa. Lo dejé aparcado con las puertas abiertas. Y me fui a un camino de tierra que es bastante largo. Y desde el inicio hasta el fin del camino de arena lo hice con los ojos cerrados. ¿Qué se me pasó por la cabeza por el túnel? Miedo. Fui en materialismo el coche que estaba abierto con las puertas abiertas, pero luego pasé el materialismo, pasé del miedo y fui capaz de llegar hasta el final del camino. Fui desde el inicio del camino hasta el final del camino con los ojos cerrados. Abrí los ojos al final y caí de rodillas. Fui guiado por la naturaleza a hacer todo el camino con los ojos cerrados. Ahí empezó mi conexión con las aves. Y yo llegué desde el inicio al final del camino hasta el final del camino con los ojos cerrados. Cuando llegué al final del camino caí de rodillas. Otra prueba fue la del sol. Quedarme en verano mirando fijamente el sol hasta que fue tapado por nubes. Me lloraron los ojos, pero superé la prueba. Otra prueba fue en la Cruz Verde. Una montaña grande que hay al lado de la Cruz Verde. Subirla por todos los cotos privados de caza. Así me guió mi padre y tenía que subirla por los cotos privados de caza. Por ahí la subí hasta arriba de la montaña. Prueba el valor. Después tuve una cuarta prueba. Era invierno. Estaba diluviando. Y yo me quedé en el póster del camino a arena. Esperando a que pasase el diluvio y saliera el sol. Y así fue. Pasó el diluvio y salió el sol. Estas son cuatro pruebas que hice. Aparte de toda mi conexión con toda la naturaleza. ¿De acuerdo? Conexión con caballos, patitos, palomas, águilas, urracas, osos, lobos, tigres, leopardos. Es decir, con toda la naturaleza. Tengo una conexión 100%. Bien. Ahora esto se trata de lo siguiente. Necesito confirmaciones en mi blog. Que se llama Viajealparaíso.123. Mi web.es. Pero necesito confirmaciones serias. Abstenerse payasos que confirman y después no van a ir. Eso que se abstengan. De acuerdo. Quiero confirmaciones serias a Viajealparaíso.123. Mi web.es. Ya tengo confirmaciones serias. Pero necesito más confirmaciones serias. De acuerdo. Confirmar viaje abajo de mi blog. Que se llama Viajealparaíso.123. Mi web.es. La Tierra va a ser liquidada el día 25 de julio. De acuerdo. Los fuegos artificiales empezarán el 26 de julio. Y más o menos. Del 26 de julio al 1 de agosto la Tierra haya sido liquidada en su totalidad. Bien. Tienen que llevar gafas de sol, teleco-reflectante, equipaje a poder ser motiles, linterna, le den lo más potentes que puedan. Respecto a mi comportamiento, mi vida íntima está siendo perfecto. Sáquen lo que es a quien. Me la paso por el foco de los cojones. También quiero decir que quiero mucho a mi mujer y a mi hijo por encima de todas las cosas. Y son una base de por qué se va a hacer el viaje mi mujer y mi hijo. La otra base es que no fui nombrado capital general. La otra base es que no reconozco que soy Jesús del 100%. Porque aunque ahora haya el 99%, no me vale. Por lo cual el día 25 de julio a las 11 en Valdecotos nos vamos bajo coordenadas militares. Necesito sus confirmaciones abajo del blog Viajealparaíso.23miweb.es. Abajo necesito sus confirmaciones y las necesito de ya. Muchas gracias Jesús. Capitán Jesús, creo que soy mi primera casa. Gracias.